Habilitan espacios de esparcimiento y aprendizaje durante sus vacaciones para niños que reciben servicios en los centros de Caipi y Cafi del Gran Santo Domingo en una campaña denominada Mi Verano en Familia. Ana Paula González nos tiene los detalles en esta historia. Mi Verano en Familia se desarrolla los sábados y domingos de este mes de julio con actividades en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. El Museo Trampolín, el Jardín Botánico, el Acuario Nacional y el Parque Zoológico Nacional donde los niños y niñas que reciben servicios en los centros Caipi y Cafi podrán recrearse y aprender de manera divertida en sus vacaciones de verano. Que no se pierda la esencia de lo que es la formación integral que el INAIPE imparte. Las campañas además de brindar un espacio de esparcimiento y diversión sirven para educar y fomentar entre los infantes el amor por la naturaleza además del interés por la lectura y las historias a través de cuentacuentos según informó el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el INAIPE quienes son los anfitriones de esta campaña. Esto es con la finalidad de dar en el verano alegría a los niños y permitir que la familia compartan con los colaboradores del INAIPE y atiendan y vean qué tipo de atención se les da a los niños y que esto debe ser una réplica en los diferentes hogares. Los sábados 16, 23 y 30 del presente mes los niños y las familias que reciben atenciones en dichos centros podrán disfrutar de los cuentacuentos en la biblioteca infantil y de visitas guiadas por el Acuario Nacional. En tanto, los domingos 17, 24 y 31 de este mes podrán disfrutar de visitas al Jardín Botánico y el Zoológico Nacional. Además, que los domingos 17 y 31 pueden acudir al Museo Trampolín. Tengo dos niñas en INAIPE. El campamento me parece muy educativo, forma los valores y están muy divertidas las niñas, le están pasando muy bien. Tener un día feliz con la familia sin tener que pagar. Las creaciones de las actividades dirigidas a las familias de estos centros según informaron, surge del interés de la primera dama de la República, Raquel Albaje de brindar espacios adecuados a las familias para que disfruten y aprendan durante la temporada de vacaciones. Buscamos integrar a las familias, como decía nuestra directora ejecutiva, y promover los valores. Mi Verano en Familia, campaña que dio forma al inicio este fin de semana fue muy bien recibida por familias que forman parte tanto del CAIPI como del CAFI, el Gran Santo Domingo. Al asegurar que los pequeños tendrán vacaciones enriquecedoras, diferentes y llenas de aprendizajes. Ana Paula González, Noticias S&N. Una buena nueva. Mientras, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, continúa este domingo las inauguraciones de obras del gobierno entregando el nuevo centro tecnológico La Moneda del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotev en Santo Domingo Este. También Peña encabezó la inauguración del destacamento policial y la cancha de baloncesto y voleibol de Las Lilas en los Tres Brazos, obras que beneficiarán a más de 500 comunitarios de la zona. En un hecho lamentable, al menos nueve heridos dejó un accidente de tránsito registrado la noche del sábado en la avenida Juan Bosch, municipio Villahermosa en La Romana. De acuerdo con nuestro corresponsal Ángel Paulino, entre los afectados hay tres niños quienes resultaron ilesos. El accidente se produjo cuando el conductor de la una jipeta marca Honda CRB color rojo esquivó a un motorista que transitaba en vía contraria. El Banco Central informa que durante los primeros seis meses del año 2023, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 5.019 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 3.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se encuentra en línea con la proyección de superar los 10.000 millones al finalizar el año 2023. Particularmente, el mes de junio registró un valor de remesas de 846.4 millones de dólares, con un aumento de 5.3% comparado con junio de 2022. El dólar estadounidense se cotiza este domingo en 55 pesos con 52 centavos para la venta, en tanto para la compra está en 55 pesos con 90 centavos, según el Banco Central. El euro continúa en 59 pesos la compra y en 63 la venta, de acuerdo al Banco de Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin se encuentra en 30.155 dólares con 45 centavos, mientras el Ethereum está en 1.864 dólares con 67 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer el precio de los combustibles en el país, se cotiza en 73 dólares con 67 centavos por barril. Para este lunes, una onda tropical y lavaguada se habrán alejado del país, por tanto, las precipitaciones disminuirán. Durante la mañana se presentan aguaceros dispersos y tronadas aisladas en algunos poblados de la costa sur, mientras que en la tarde estas precipitaciones se trasladarían hacia otras áreas en el interior de nuestro territorio, sobre el noroeste, noreste y la cordillera central. Las temperaturas seguirán calurosas, esa es la noticia constante en el tiempo. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Está de acuerdo en que Politur retire de la ciudad colonial las vallas proselitistas? Más adelante leeremos sus respuestas, así que usted debe hacerlas con la etiqueta Opina S.I.N. Más adelante leeremos sus respuestas, así que usted debe hacerlas con la etiqueta Opina S.I.N. ¡Gracias! Opina S.I.N.